Pero no son perros sino gatos los que se procrean en muchas comunidades de la isla y un grupo de Mayagüez decidió tomar cartas en el asunto y esto es un ejemplo a seguir, ¿saben? Doña María alimenta regularmente a los gatos del cementerio viejo en Mayagüez entonces sacando de su bolsillo el costo al enterarse Alexis Rivera y Yarimar Padua levantan una página de internet para levantar 700 dólares y lo hicieron en varias semanas, ese es el costo para esterilizar y vacunar los 10 gatitos ahora buscan levantar fondos para Doña María para seguir alimentando los gatos hasta su muerte este es un procedimiento llamado Trap Noodle Release que se usa con mucho éxito en diferentes partes del mundo si tiene problemas de gatos en su comunidad, anímense, hagan lo mismo los gatos pueden ayudarle a controlar la población de rodadores pero deben estar esterilizados y vacunados para que no se sigan procreando